Después de haberos ofrecido el análisis del modo historia de The Last of Us, aquí os traemos un segundo vídeo donde os detallaremos sus opciones a nivel multijugador online. Lo primero que debéis saber es que al iniciar el multijugador hemos de seleccionar a qué bando queremos unirnos, pudiendo escoger entre dos facciones los cazadores y las luciérnagas. Es muy importante recalcar que una vez nos aliamos con un grupo no será posible cambiar nuestra elección hasta que nuestro clan muera o sobreviva, algo que os explicaremos más detalladamente hacia el final del análisis. Entrando a comentar la jugabilidad, las partidas online se basan en enfrentamientos de ocho jugadores que se dividen en dos equipos, siendo siempre el objetivo acabar con todos los jugadores del bando rival, aunque a diferencia de lo que es habitual en otros shooters en tercera persona, la mecánica apuesta ante todo por el sigilo, siguiéndose a un planteamiento muy parecido al del propio modo historiante de The Last of Us. Para que os hagáis una mejor idea de lo que esto significa, os contamos que el disparar o incluso el simple hecho de correr hará que quedemos resaltados en el radar enemigo, lo que nos dejará en clara desventaja, por lo que lo ideal es movernos siempre agachados tratando de hacer el menor ruido posible. Asimismo, también resulta muy importante el ir recogiendo los recursos que encontraremos en varias cajas diseminadas por el escenario, ya que así podremos fabricar nuevos objetos sobre la marcha, como por ejemplo ventas para curarnos, cócteles molotov, trampas explosivas, bombas de humo, etc. Si bien hemos de tener presente que cuando accedamos a nuestra mochila para fabricar algo nos quedaremos completamente indefensos en caso de que un enemigo nos ataque en ese instante. De igual forma, también iremos obteniendo tuercas como las vistas en el modo campaña, pudiendo gracias a ellas durante el transcurso de la partida comprar en sitio mejoras para las armas, hacernos con un chaleco que nos dé una mayor protección o adquirir más munición, ya que esta será siempre bastante escasa. Además, aunque hay cuatro clases de personajes para escoger denominadas asalto, francotirador, apoyo y sigilo, teniendo cada una de ellas sus propias armas y habilidades ya predeterminadas, también es posible crear y personalizar nuestra propia clase partiendo desde cero. Por su parte, os contamos que hay un total de siete mapas en los que jugar y en lo que respecta a las modalidades de juego solo tendremos dos opciones, el modo robo de suministros y el modo supervivientes. Ambos serán completamente idénticos en su mecánica, aunque con la diferencia de que en el modo superviviente no podremos reaparecer si nos matan durante una partida, lo que hace que todo sea más realista y estemos obligados a tener mucha más precaución a la hora de movernos de forma sigilosa, siendo por ello la modalidad que mejor refleja el auténtico espíritu del juego. Ya por último, una curiosidad del modo multijugador que os comentábamos al inicio es el hecho de que al unirnos a una facción también crearemos nuestro propio campamento formado al principio por unos pocos habitantes, siendo el objetivo el aguantar un total de doce semanas consiguiendo suministros para que vayan así aumentando el número de miembros hasta el máximo que seamos capaces de reclutar. Todo esto estará representado de forma muy esquemática en un bloque de texto en el menú principal donde podremos ver cuántas personas compone nuestro clan y el número de recursos que deberemos reunir para mantenerlo sano y próspero. En este sentido, cabe decir que cada partida que juguemos hará avanzar un día del calendario y lo que hagamos en ellas tendrá sus consecuencias en nuestro campamento, ya que si conseguimos los recursos necesarios y completamos misiones opcionales, se sumarán más personajes al plan, pero si no lo logramos veremos cómo el número de miembros hambrientos o enfermos irá en aumento quedando siempre en nuestro mayor récord de habitante reflejado en los marcadores online. En conclusión, no podemos negar que el modo multijugador de The Last of Us es cuando menos original, desmarcándose de la jugabilidad clásica de otros shooters más orientados a la acción, apostándose por un sistema de juego más estratégico basándose también en la cooperación entre jugadores, el cual una vez hayáis entendido su mecánica resulta bastante divertido de jugar, aunque por contra su escaso número de opciones y el ofrecernos tan solo dos modos de juego puede provocar que su interés de caiga en poco tiempo, tratándose solo de un extra en cierta forma prescindible dentro de un título cuyo mayor atractivo reside por encima de todo en su modo historia principal, si bien es de agradecer que Naughty Dog no haya renunciado por ello a incluir un multijugador online que sin duda ayudará a alargar aún la rejugabilidad.